El Kun Agüero volvió a ser de las suyas en el encuentro donde PSG perdió frente al Bayern Múnich. Como saben, el ex delantero del Manchester City streamea a veces los partidos más importantes de la Champions y esta vez junto al Pocho Lavesi se le escapó una broma contra Kylian Mbappé. Mbappé no juega, ¿qué le pasó? ¿Descanso? Está lesionado. ¿Le tiró? Sí, le tiró la cola ahí. ¿Creen que es algo grave o solo fue un chiste? Déjenlo en los comentarios.